A tres suma la cifra de personas quemadas con pólvora en Barranca Bermeja, un número que aunque parezca pequeño, es desafortunado para el objetivo de cero quemados que siempre se busca por parte de las autoridades en época decembrina. Lastimosamente tenemos que informarle a la comunidad de Barranca Bermeja que a la fecha de hoy, 13 de diciembre, van tres personas adultas quemadas con pólvora en nuestro distrito. Lastimosamente lo digo porque se inició con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja un despliegue muy grande con los medios de comunicación, agradecerle a Enlace Televisión, a muchos medios de comunicación que hemos replicado nuestra campaña La pólvora no es un juego de niños. Queríamos pasar una Navidad con cero quemados, lastimosamente tenemos el resultado de tres personas adultas. Por suerte aún no se conocen casos de menores quemados en el área urbana y rural de Barranca Bermeja, sin embargo el llamado se reitera a quienes manipulan pólvora. Afortunadamente hay que decirlo, a la fecha de hoy no va ningún menor de edad con quemadura. Tenemos en este momento una persona de 43 años de edad, es la primera, que se quemó en la vereda La Cascajera. Tenemos asimismo una segunda persona, un adulto de 30 años de edad que se quemó en el barrio Palmar y tenemos el reporte de una femenina de 27 años de edad que se quemó en el barrio Terrazas del Puerto. La invitación completamente a los adultos a tomar conciencia, a tomar responsabilidad, a decirles que una quemadura va a tener una cicatriz por el resto de su vida. No queremos más quemados en el distrito de Barranca Bermeja porque la pólvora no es un juego de niños. Recuerden que las consecuencias de las afectaciones de niños con quemaduras con pólvora pueden llegar a ser el perder hasta la custodia del menor. A esto se suma que los daños corporales son irreversibles. Si usted conoce de sitios clandestinos de ventas de pólvora, denuncie ante las autoridades.